Adelante mi querida Eli, qué gusto a los tiempos, a los años. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas Wilmer? Un momentito que hay un sonido ahí, que hay un eco, me pongo los audífonos y los solucionamos. Bienvenida Eli, qué alegría, qué alegría verla, la verdad que hemos seguido su trayectoria desde que empezó y estamos muy orgullosos de su trabajo, muy felices, muy contentos, como ha sabido conectar con su amada patria. Así que le doy la más cordial bienvenida Eli, qué alegría tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias Wilmer, es un placer estar aquí contigo de nuevo, pues aquí, aquí comencé aquí contigo. Bueno, hace ya aproximadamente un año y pues estoy muy agradecida contigo por lo ocupado que has estado tú, que he estado yo, hemos perdido un poco, digamos, esa comunicación, porque la verdad que consume mucho tiempo lo que es hacer todo este trabajo local, me he dado cuenta de todo el trabajo tan arduo que cada persona tiene que hacer, así que, este, pero aquí estamos porque de hecho no nos pudimos conocer en México cuando estuviste en México, pero sí, me hubiera gustado muchísimo pues que hubiéramos hecho un enlace, pero tú bien sabes y te diste cuenta que te vas y te pierdes en ese mundo. Así es Eli, para los amigos que no conocen, Eli es una mexicana que migró muy jovencita a Estados Unidos, con 8 años, 10 años, ¿con cuántos fuiste, Eli? 11, 11. Con 11 años. Y bueno, pues creció la vida de Norteamérica, un poco desconectada de su tierra, como es lógico, pero descubrió, redescubrió a su México. Cuéntanos brevemente Eli, para todos los peruanos, porque ahora me siguen, la mayoría en este canal son peruanos y no te conocen. Brevemente, un par de minutitos, cuéntanos lo que quieras, contanos de ti un poco para que se sitúen los amigos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para los que no me conocen, primeramente pues agradecerle a Wilmer, porque fue uno de los primeros que me dio esa oportunidad de salir en el YouTube, porque yo, perdón que tengo aquí un rímel, fui a Washington cuando el presidente AMLO nos visitó por acá y saqué unos videos que se hicieron virales, que pues tomaron mucha fuerza y a partir de ahí pues me pidieron que hiciera unos, que hiciera un canal de YouTube, especialmente pues cuando me dieron la oportunidad mis compañeros pues youtubers de salir en sus canales y a partir de ahí pues hice un canal que ya en agosto voy a cumplir un año pues de estar en las redes sociales y pues muy contenta, a partir de ahí pues visité México ya con como con esa esperanza renovada, por nuestro presidente que está haciendo excelente trabajo, que realmente pues es admirado por muchos, especialmente pues nosotros acá en el exterior, digamos valoramos muchísimo lo que él está haciendo por estar fuera de nuestro país, pues siempre es esa añoranza, ¿no? de querer regresar, de volver pues abrazar a los familiares que hace 15, 20, 30 años que no los hemos visto, probar la comida, nuestra cultura, el arte, la artesanía, y pues volver a ver a nuestros hermanos mexicanos, así que ha sido muy intenso todo lo que he vivido, me ha encantado la verdad esta, por llamarlo así de alguna forma, ¿no? esta gran y maravillosa aventura de poder regresar a mi patria, que comenzó precisamente ahí en ese video que estamos viendo, que puso este Wilmer, ahí comenzó algo que yo no me esperaba, que ni me imaginaba, ¿cómo ves Wilmer? es increíble Eli, la verdad que sí pues cuando yo te entrevisté la primera vez, antes te había entrevistado el Jota, tienes que reconocer que el Jota fue quien realmente este, te descubrió por primera vez, bueno, ya habías hecho una colaboración con Vicente Serrano, ¿te acuerdas? no, yo no hice nunca una colaboración con Vicente Serrano, pero cogieron ellos tus videos entonces, fue así, y para ellos nunca se comunicaron conmigo, de hecho tú fuiste el primero que se comunicó conmigo, después fue el Jota, pero él arregló primero la fecha para salir primero, bueno, sin saber, ¿verdad? se dio primero con él, pero de los dos tú fuiste el primero que me llamaste, sí pues Eli, fue increíble porque cuando yo te llamé y contactamos, tú no tenías canal en YouTube todavía, sacabas todo por tu Twitter y tu Facebook, ¿no? sí, no, por Facebook tampoco, por puro Twitter, por puro Twitter, y bueno, porque ahí nadie me conocía, dije aquí nadie me conoce, nadie se va a enterar de mi, de pues, hay una frase que dice, dice, no hables ni de política ni de religión, entonces, esas eran dos cosas que son para mí, que son muy íntimas de mi persona, que las, digamos, que solamente las comparto hasta conmigo misma, ¿no? porque a veces hay estas diferencias y te pones a discutir, y pues no soy tanto una persona de, como de entrar en discusiones, y dije, bueno, en Twitter, como no me conocen, ahí pues voy a poder poner lo que yo siento, y pues, pues ahora es público. Así es, Eli, en aquel tiempo, este, tú no soñabas nunca de todo lo que te vendría realmente, pero yo de seguida me di cuenta desde esa primera entrevista, que tú tendrías, tenías y tienes, de hecho, este gran desdote para la comunicación, un encanto, una fruscura, y sabía yo que ibas a conectar directo con tu pueblo, y así ha sido, y la verdad que me siento muy feliz, muy orgulloso, de verdad, del trabajo extraordinario que has hecho, Eli, y estás creciendo muchísimo, ya pronto llega tu botón de plata, a los 100 mil, ya te quedan 19 mil, me parece, nada, no es nada, ya mismo llegas. Ay, Wilber, tengo esa meta, este, de verdad, cuando empecé, nunca me puse una meta de decir, ay, quiero llegar a los mil suscriptores, quiero llegar a los 5 mil, a los 6 mil, a los 20 mil, no me puse esa meta, fue algo que, un regalo divino, yo digo, que llegó, y este, que, que no me di cuenta, sino ya hasta que llegué como hasta los 80 mil, que digo, no, sí, o sea, hay que trabajar, ¿no? Entonces, ahora sí llega el momento de, de trabajar, de informar, de ganarse a ese público, entonces, sí me tengo que ganar a esos 20 mil que me faltan, porque, pues, ya cuando llegas a los 100 mil, pues, ya, digamos, aseguras más tu canal, y, pues, no corres tanto el riesgo de que en un 2 por 3, te lo quiten, si es que a YouTube no le gusta el contenido, entonces, no es por ambición, que queremos llegar a los 100 mil, sino más bien dicho, es por proteger nuestros canales, nuestra identidad en las redes sociales, así que, por eso, tanto Wilmer, como los, como mi persona, y como otros que llegamos al YouTube, queremos lograr esa, esa bendita meta, de llegar a los 100 mil suscriptores, así es Eli, y lo curioso para los amigos peruanos, que no conocen esta parte de mi historia, este, yo tenía otro canal, que se llamaba Inti News, que es con el que empecé contigo, y con el que te entrevisté, que también ya estaba por los 80 mil, y me lo, lo cerraron, ahorita, ahorita donde estamos Wilmer, porque, este, ahorita estoy, pues, sí, sí, te cuento la historia, rápidamente, Eli, este, yo en ese tiempo, que empecé contigo, con Inti News, sacaba noticias, principalmente de México, porque me interesaba, que el pueblo peruano, sepa lo que está pasando en México, porque es un proceso revolucionario, extraordinario, no es comunista, es totalmente moderado, centrado, pero es profundamente humanista, y me, me pareció fantástico, que el pueblo peruano, tenía derecho de saberlo, entonces, empecé a sacar videos, de Andrés Manuel López Obrador, después, que yo llegué a Lima, perdón, a México, al día siguiente, que me entrevistó Vicente Serrano, que es un top allá, que tiene más de un millón, de un millón de suscriptores, al día siguiente, Eli, me bloquearon mi canal por completo, y ya nadie, de tener 10, más o menos, 2,000, ya estaba por los 1,500, en vivo, imagínate, en vivo, tener 1,500, al momento, era mucho para mí, al día siguiente, empecé a tener 10, 20, 30, pero de un día, para otro, y yo digo, pero qué raro, y durante las 3 semanas, que me quedé ahí, bueno, 4 en realidad, no logré levantar mi canal, el hecho es que, cuando regresé, ya me lo cerraron definitivamente, bueno, pusieron unas excusas, no quiero hablar de eso, el hecho es de que, abrí este otro canal, que se llama, este, Inti Noticias, con Wilmer Domínguez, hace 3 meses, era un canal, que se llamaba, Conciencia Solar, que yo tenía, para otros temas, le cambié de nombre, y empecé a hablar de Perú, porque ahora, pues este, apareció esta figura, de Pedro Castillo, que representa, un poco la esperanza, por el pueblo peruano, el cambio, así que, he ido creciendo, en ese canal, que se llama, Inti Noticias, ya estamos por los 40,000, pero hace 10 días, que me lo han bloqueado, también, no puedo subir, este, nada ahí, y estoy ahora, en otro canal, que acabo de abrir, que se llama, Wilmer Domínguez, Inti Noticias, he cambiado de figura, aquí estamos recién, con 5,000, este, suscriptores, Eli, pero está creciendo mucho, casi, casi mil por semana, entonces, esperamos tener más, más, qué te digo, más suscriptores pronto, la verdad, que están muy contentos, los peruanos, yo también, necesitamos, necesitamos más youtubers, en Perú, en Perú, vosotros ahí, en México, si, es algo, es algo que tú, este, de hecho, me lo veniste comentando, desde un inicio, no solamente México, necesita de ese, de ese youtuber, de ese comunicador, de a pie, de ese comunicador, independiente, sino que todos los países, necesitan, necesitan, estos comunicadores, porque, fíjate que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos ha abierto, los ojos, a ese otro mundo, donde nosotros, sí podemos participar, de la política, de nuestro país, de las reformas, que se están haciendo, de todos los cambios, y que también, somos comunicadores, y eso, les dolió mucho, a la prensa, le dolió mucho, a la prensa, que ahora, aportamos, un celular, no importa, si es Apolo, si es Android, si es lo que sea, no importa, podemos, en cualquier momento, grabar la noticia, podemos ser, parte de esa noticia, y que ya nadie, está digamos, encerrado, y que no puede participar, no, si usted le gusta, le gusta, transmitir, eso que siente, te gusta transmitir, lo que está pasando, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu área, lo que sea, pues, es un modo, de mostrarlo al mundo, a través del canal de YouTube, que, todos tenemos acceso, acceso a ellos, es, puedes abrir una cuenta, gratis, lo único, es, pues, contar con el tiempo, con la paciencia, si no sabes, de tecnología, pero, eso se va aprendiendo, yo pensé, que jamás, lo iba a aprender, que no lo iba a poder manejar, y mira, ya tengo hasta mi green screen, acá, atrás, está genial, está genial, Eli, para los amigos, que no conocen, quién es Andrés Manuel, porque siempre llegan, gente nueva, qué te parece, si pasa un cortito, tres minutitos, de Andrés Manuel, me acompañas, claro, mi presidente, amigos, este es el presidente, es un cortito, para que los que no, no conocen todavía, quién es Andrés Manuel, ahí se los presentamos, un país, con porvenir, y un ejemplo mundial, de cómo hacer realidad, el progreso por justicia, la principal riqueza, de una nación, no está, en su infraestructura, no en sus finanzas, y ni siquiera, en sus recursos naturales, sino en su población, y sus culturas, en la gente, que la conforma, y le da historia, y existencia, invertir en ella, en la población, en los mexicanos, en el pueblo, invertir en su alimentación, su salud, su educación, y su bienestar, en general, es lo mejor, que se puede hacer, para garantizar, la fortaleza del país, y su desarrollo, y su desarrollo, presente, y futuro, sigamos pues, haciendo historia, sigamos pues, haciendo patria, por nosotros, y por las nuevas generaciones, que sabrán honrar, la dignidad, de nuestro pueblo, y la grandeza, de México, que viva México, que viva México, viva México, viva México, oye Eli, a los amigos peruanos, les tiene muy preocupada, una situación, que la verdad, se está desbordando, y es el hecho, de que, están ocurriendo, un ataque feroz, de la prensa, toda la prensa, se ha puesto en contra, del profesor Pedro Castillo, algo muy parecido, a lo que le pasa, al presidente Andrés Manuel, allá en México, que consejo le darías, a los peruanos, que están viendo, por primera vez, un ataque así, tan feroz, nunca se había visto, en el Perú, algo así, de verdad, brutal, 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 que consejo le darías, Eli, primera, primera, a ver, escucho como, ya está, ya está, primeramente, concientizarnos, que si queremos, ser parte, del futuro, de nuestro país, que nos concienticemos, de qué es lo que está pasando, políticamente, yo, la verdad, que pensé, que antes, que la política, era precisamente, solamente, y exclusivamente, para los políticos, y no, nosotros, somos los que tenemos, que estar pendientes, de los cambios, de nuestro país, y que saber, que siempre, van a ver, estos adversarios, que son muy listos, y que son muy inteligentes, y que vienen haciendo esto, ya, desde hace mucho tiempo, y que han estudiado, nuestra psicología, para manejarnos, a través, de las diversas, modos, de comunicación, ya sea, a través de la televisión, inclusive, pues ahora están, utilizando, las redes sociales, sociales, porque están viendo, que México, pues en México, se han mudado, muchos a las redes sociales, y también, pues otros, otros, otros países, ¿no? Entonces, yo los invito, a que estén pendientes, a que participen, y como dice Wilmer, que se involucren, en la información, porque, que ya la información, no es exclusiva, de los medios, de los medios oficiales, ya la información, nosotros, la tenemos, a un clic, de nuestras manos, entonces, participemos, hagamos conciencia, como se dice, ¿no? Hagamos patria, y rescatemos, a nuestros países, porque solamente, rescatando a nuestros países, es que podemos rescatar, el futuro, de nuestras futuras generaciones, y no dejarlos, porque, tú sabes, todo es como la rueda del samsara, y si no te haces consciente, pues, todo lo que pasó, va a volver a pasar, por eso, nuestro presidente dice, hagámonos conscientes, de dónde, de quiénes fuimos, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos, cuando sabemos todo eso, entonces, podemos concientizarnos, para ponerle un stop, ¿a dónde vas? ¿qué vas a hacer? ¿qué estás haciendo con nuestro país? Y cuestionar, porque nosotros tenemos, ese derecho, de poder cuestionar, a los políticos, los políticos, no son la élite, a la cual debemos admirar, no, los políticos, son los que sirven, al pueblo, los que deben de estar ahí, para decir, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer, por tu ciudad, por tu pueblo, por el país, entonces, es hora, de bajarlos, de las nubes, y decir, tú, le tienes que servir, al pueblo, y no yo ser, tu servidor, porque eso, ya no es así, entonces, los invito, para que puedan ver, las mañaneras del presidente, y que puedan ver su mensaje, creo que, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en estos momentos, es un líder mundial, es un líder, al que están, muy bien puestos los ojos, no solamente de la gente, sino también de los mandatarios, alrededor del mundo, y es alguien de que podemos aprender mucho, México, está siendo ahorita, bien politizado, así que, los invito, y les aconsejo, a que participen, y que cuando sea, hora de votar, se informen, y voten, pues, por el candidato, que, que va a lograr ese cambio, en su país, ese sería el mensaje, Wilmer. Muchísimas gracias Eli, ahí está el presidente, la verdad que es un maestro, yo aprendí muchísimo, en estos, casi tres años, ya que lo llevo siguiendo Eli, para mí es un maestro, en todo sentido de la palabra, no solo en la política, sino como ser humano, este, un gran historiador, como le enseña a su pueblo, cada mañanera, es como dar una clase, a todo el pueblo peruano, es un gran maestro, un gran pedagogo, y es un maestro, también para los políticos, la verdad que es admirable, yo celebro Eli, que tengamos a este presidente, en Latinoamérica, y como tú bien dices, es un presidente de talla mundial, lo respeta Putin, lo respetó Trump, ahora lo respeta Joe Biden, ¿cuándo estos presidentes, respetaban a un presidente mexicano? Nunca, lo tenían como un títer, a Peña Nieto, a Calderón, eran unos simples títeres, exactamente igual, como los han tenido, los presidentes peruanos, un Sagasti, un Mala, un Vizcarra, han sido títeres, de estos gobiernos, en cambio, Andrés Manuel llegó, se hizo respetar, y con unas buenas maneras, y una diplomacia, y un encanto personal, extraordinario, por eso, yo siempre le digo, a los amigos, que el profesor Castillo, tiene que aprender de AMLO, es una gran estratega, es un hombre, con muchísima visión, y con unas buenas maneras, es que es imposible, enojarte con él, porque, ¿verdad? Mira, este, no sé, yo ahorita, pues estoy, más que nada, saliendo, digamos, de mi concha, para poder, qué es lo que está pasando, en mi país, pero sí, es muy importante, saber de geopolítica, es muy importante, saber, qué está pasando, en otros países, la verdad, que sí, tengo que, digamos, informarme, más al respecto, lo que sí, les puedo decir, es que, no importa, en qué país estés, ya sea, en Perú, en Argentina, en Guatemala, o algún país, en Europa, siempre va a haber, los buenos, y va a haber, los malos, y va a haber, también, lo que son, los perversos, entonces, hay que saber, distinguir, en nuestros países, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y quiénes son los perversos, y en esas líneas, siempre van a participar, cuando estamos hablando, de política, pues, la prensa, va a estar ahí, también, muy envuelta, entonces, es, es importante, y, poder votar, por aquel, que va a representarnos, de mejor manera, creo que, cada país, tiene, aquel político, que surge, del pueblo, y que está, con el pueblo, y que apoya al pueblo, desafortunadamente, en muchos, países, nunca los llegamos a conocer, ¿por qué? Porque fueron, desaparecidos, fueron, eh, mandados, al otro mundo, para que no puedan, eh, ayudar al país, pero, otros, como nuestro presidente, y como, ah, no sé, en Perú, quién, este, los esté representando, o en algún otro, este país, están ahí, y solamente, están esperando, ¿saben qué? El apoyo, de ustedes, porque, como dice el presidente, sin el pueblo, todo, y con el pueblo, nada, entonces, hay que apoyar, a estos, eh, que la élite, no quieren, apoyar a estos personajes, a estas, eh, candidatos, que sí, están luchando, por el bien del país, donde quiera, que estemos en el mundo, no importa. Oye, oye Eli, te quiero presentar, a nuestro próximo presidente peruano, me acompañas un ratito, un par de minutitos, vamos, vamos a ver, al profesor Pedro Castillo. Saludos, saludos a todos, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? Nosotros que estamos acá, tenemos diferencias ideológicas, políticas, económicas, pero ha llegado el momento, de hablar un solo lenguaje, entender que el Perú, tiene que ser, para todos los peruanos, no solamente el nombre, que no solamente, que yo soy de Tana, y tengo que pensar, o hacer igual, que los de Tumbes, todo el Perú, hoy en día, tenemos que ponerlo de pie, para rescatar su riqueza, y repartirnos, y hacer que nuestros hijos, tengan igual oportunidades, Año, la pata y corredor, y el pueblo, sigue pobre, Año, la pata y corredor, y el pueblo, sigue pobre, otra realidad, cuando hemos ido, a la frontera, con Brasil, hemos encontrado, una línea, que divide, a Brasil, con el Perú. Nosotros como maestros recorriendo cómo está la realidad de las escuelas, hemos encontrado que en la frontera misma entre Brasil y Perú, en la territorio que pertenece a Brasil, vi la presencia del Estado. Niños bien nutridos, presencia de los maestros, las comunidades, sus carreteras, todo al día. Pero en el seno peruano encuentras niños que se van a comprar algo de comer al otro lado, pasan a la frontera. Y ni siquiera hablan bien el castellano, hablan portugués los niños en esta realidad en el Perú. Las escuelas están hechas una desgracia, ni siquiera parece una escuela. Es los cuatro parantes y un pecho de Chapaja, ahí los niños totalmente abandonados. Para que llegue el maestro ahí, tiene que ir siete días en agua. Al profesor para llegar a esa escuela, le pagan sus haberes en marzo. Y cuando vaya a trabajar, para que vaya y regrese a mediados en las vacaciones, su sueldo no le alcanza. Cuando regresa, viene debiendo de la pensión de su cuarto. Viene debiendo porque no le alcanza los haberes. Y cuando regresa y vuelve en agosto para diciembre, no solamente viene debiendo, sino regresa con enfermedades endémicas, ese maestro. Viene para los niños, ahí no llegan los textos. Y te vas al Ministerio de Educación y encuentras a un ministro de Educación que gana cuatrocientos veintinueve mil soles al año. Un ministro. Un ministro que defiende a un modelo educativo impuesto desde arriba. Que te dice que le enseñes cómo se alimenta el camello allá donde está ese niño que habla portugués siendo peruano. Esa es la realidad del país. Compañeros, hermanos, hoy ha llegado el momento de recuperar a esas etnias, a esos hermanos. Lo que usted comparte, lo que usted sufre, lo que usted vendrá a nosotros, no podemos mendigar esos derechos a nuestros hermanos. Y nosotros aquí mismo, en sus narices de los ministerios del Congreso de la República, también ves lo más lastimoso. Los compañeros que están arriba, en la punta del cerro, que tienen que organizarse para ir al Ministerio de Economía, tienen que ir a su alcalde para que priorice que les dé un servicio, que debe dejar de ser un servicio, sino debe ser un derecho constitucional con el agua. ¡Más educación! ¡Cero corrupción! ¡Más educación! Ahí está Eli, no quiero pasar todo, pero representa para nosotros los peruanos Eli, lo que representa para ustedes AMLO, salvando las distancias, porque el profesor Pedro Castillo es un profesor muy humilde, es un profesor de primaria, es agricultor en su tierra, es un profesor que ha sido líder sindical de los maestros, es un profesor que no es radical, es un profesor que viene de un partido de centro derecha en realidad, pero está compitiendo ahora para la presidencia con un partido cuyo líder no ha podido ser el candidato. El fundador del Partido Perú Libre es el doctor Vladimir Serrón, que estudió en Cuba la carrera de medicina, regresó al Perú, se dedicó a ejercer la medicina y fundó un partido, se llama el Partido Perú Libre, pero en su ideario de partido tiene referencias al marxismo, al leninismo, al mariateguismo. Cuando se le hizo un juicio a este líder por supuestas desviaciones y obras mal hechas, se le impidió por tener esos juicios de participar en las elecciones, porque está prohibido que alguien que está condenado pueda participar. Entonces buscaron a un líder que lo pudiera reemplazar y eligieron al profesor Pedro Castillo, que no era de ese partido. Es decir, el profesor Castillo no es comunista. Pero aquí está el problema de que la derecha y todos los chayoteros que le llaman ustedes, en Perú le llamamos los mermeleros, se agarran de eso, de que el fundador de ese partido es comunista, y lo dice él abiertamente, para atacar y desprestigiar, intentar desprestigiar al profesor Pedro Castillo, diciendo que el profesor Castillo también es comunista y que pues va a volver a Perú, a Venezuela, una Cuba, la misma historia que le inventaron a Andrés Manuel. En el caso de Andrés Manuel López Obrador era diferente porque él fundó un partido nuevo, Morena, que no tiene nada que ver con el comunismo. Entonces hay esta situación en Perú, yo sé que no estás al tanto, pero quería un poquito ponerte en contexto. El hecho es de que está arrasando él y por donde pasa el profesor Pedro Castillo, toda la población se vuelca con él, ya has visto. La otra candidata no reúne, pero ni la décima parte que él. Sin embargo, las encuestas lo muestran como que el profesor Castillo está apenas cinco puntos por encima o tres puntos por encima. O sea, manipulación pura y dura. Claro, eso es normal. Y tú sabes que participan estos de la élite en conjunto con la prensa vendida, con la prensa marmolera, ¿cómo le dicen? Mermelera de mermelada. Mermelera. Mermelera. Que de hecho, esa palabra primero la escuchamos con el señor Belmont y que parece ser que ya perdí el hilo, pero tengo entendido que él también como se iba a preparar para correr como presidente, ¿no? ¿Y qué pasó ya? Ricardo Belmont intentó fundar, bueno, inscribir el partido Obras, que es el partido que fundó él, pero no logró, por el tema de la pandemia, no logró inscribir su partido para poder ser candidato. Entonces, él quedó fuera, ¿no? Porque participó en las elecciones, pero con otro partido que no logró alcanzar el mínimo de voto suficiente para pasar, ¿no? Además, tampoco iba él como candidato a presidente. El hecho es de que Ricardo Belmont se ha quedado fuera de la política y ahora pues está de lleno centrándose en su canal, está dándole más fuerza y el profesor Castillo lo ha invitado a Ricardo Belmont a formar parte de su gobierno. Hace ya una semana se reunieron y lo ha invitado, incluso le ha ofrecido el cargo más importante después del presidente que es el premier. En Perú tenemos a los secretarios de Estado, en Perú le llamamos ministros y le ofreció ser el primer ministro. Pero Ricardo Belmont, no sé si en un momento supiste de él, él tiene como ideario las 10 vigas maestras, se llama, y él le propuso a Pedro Castillo que firme esas 10 vigas maestras y que se comprometa con eso y entonces él daba un paso. Parece ser que no se ha dado todavía esa firma, no sé si se dará, todavía hay tiempo, todavía queda hasta el 6 de junio. Fíjate, el mismo día que tienen elecciones usted allá en México, ¿ah? Junio 6. Julio 6, también va a haber elecciones en el junio, junio. Ah, también hay elecciones en... El mismo día, es la segunda vuelta. ¡Oh, guau! No, pues estamos en la misma página, mi querido Perú. ¡Qué bueno que tengan un candidato! Se nota que tiene mucho apoyo de la gente y pues esto muestra, ¿no? Con lo del señor Ricardo Belmont que no es fácil, no es fácil, especialmente pues con lo que pasó, lo de la pandemia y todo ese proceso que tienes que hacer para poder registrar un partido, ¿no? Y además pues que se necesita bastantes, bastantes solecitos. Y también... Sí, me pregunta, me dice, ¿por qué mermelera? Viene de mermelada. La mermelada es lo que se le pone al pan. Te embarras, exacto. Entonces, cuando te embarras, te embarras en todo sentido, ¿no? Con el dinero sucio, pues, ¿no? Esa es la idea. Allá en México a ustedes le llaman chayotero del chayote, ¿no? Sí, chayotero del chayote, que tiene su historia allá en México y pues este... Esa prensa yo creo que pues existe en todos los países, ¿no? No importa qué idioma hables o cuáles sean tus ideologías políticas. Siempre existen esos perversos, esos que pues están en contra del progreso de un país. ¿Para qué? Simplemente para beneficiarse unos cuantos y para entre ellos repartirse el pastel. Porque entre menos gente haya en una fiesta, pues más pastel les toca, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que se trata todo eso. Bueno, un saludo muy especial a Roma CC, el Cuervo Sagrado de Plata, Talica Cum, a Zaira Mercado. Gracias a todo Perú por... porque tú, Wilmer, llevaste al principio, y creo que todavía lo sigues llevando, pues ese mensaje de la cuarta transformación, no solamente pues que transmitías para México, sino para todo el país. ¿Todavía estás en España? Sí, seguimos viviendo aquí en Barcelona, Eli, con muchas ganas de viajar a Perú, a ver si se dan las condiciones. Me gustaría muchísimo estar ahí, poder entrevistar al profesor Pedro Castillo, por supuesto, darle algunos consejos. ¿Qué piensas de la mañanera, Eli? ¿Tú lograste ir a la mañanera? Cuéntales un poquito por qué es importante una mañanera que debería implementar el profesor Castillo a los amigos peruanos que no conocen esa faceta. Porque en el Perú no existe. En el Perú no existe. Creo que no existe una mañanera en ningún lado del mundo. Somos muy privilegiados, primeramente, de tener un presidente que realmente habla, ama, ama su país, que ama su cultura, su pueblo, y que pues está dispuesto a no mentir, a no traicionar la confianza de los mexicanos, y que eso lo está demostrando no solamente en hechos, sino que también, pues, a través de la mañanera, porque él mismo ha dicho, ¿verdad? O sea, se ha postulado como informador principal de lo que pasa en su gobierno, en cómo va la cuarta transformación. Y creo que es muy importante, por eso es un líder mundial. Y que no tengan pena, que no tengan vergüenza, que no tengan, digamos, algo del por qué no hacerlo a esos líderes mundiales, que no sientan pena que están copiándole al presidente. Creo que hay cosas que sí se pueden, digamos, asimilar cosas positivas, y una de esas es la mañanera, porque la mañanera en el presidente encontramos un informe directo, un informe claro, donde nos dice y nos expresa exactamente qué es lo que está pasando en nuestro México, qué es, hacia dónde va México, qué es lo que se está haciendo, y no hay secretos. El mismo presidente lo ha dicho, que la vida pública sea más pública. ¿Y por qué a veces los políticos, pues, se han querido esconder? Simplemente para no dar la cara. No es fácil para un líder mundial dar la cara, especialmente cuando ha sucedido una tragedia. Y en nuestro país, pues, en el gobierno del presidente han pasado cosas intensas, cosas que a lo mejor cualquier otro líder mundial se hubiera escondido, pero él no. Él ha estado siempre firme, ha estado siempre mostrando, informando. Entonces creo que es muy importante mantener a todos informados de qué es lo que está pasando en el país, para que luego estos grupos, como la prensa convencional, la prensa mermelera, como le dicen los chayoteros, pues, no tomen esa información y le den tres vueltas y lo digan a su manera. Porque siempre hay una manera de cómo decir una frase, ¿no? Cada quien puede decir una frase de distintas maneras, acomodando las palabras. Y ellos son expertos en eso, en acomodar las frases para que suene de X o Y manera. Y como ya nos tienen bien estudiaditos psicológicamente, que lo han venido haciendo para vendernos cualquier cosa, pues, esa mercadotécnica la utilizan en contra, ¿verdad?, del país. Así que muy importante que los líderes mundiales, pues, encuentren esta forma, quizá a lo mejor no una mañanera, pero algo que puedan directamente mantenerse conectados con la gente, que fue a la última instancia los que los pusieron en esos puestos, ¿no? No te escucho. Ahora sí. Así es, Eli. Totalmente de acuerdo. La verdad que es muy importante que cada país encuentre su propia forma de gobierno, pero la verdad que es excepcional esa, ¿eh? Esa mañanera, esa hora, a veces dos horas, que está el presidente ahí informando, sobre todo comunicándose con la gente, transparentando su gobierno, cualquier proyecto, cualquier programa, cualquier negocio, convenio que haga el país, lo informa ahí. Es decir, total transparencia. Y eso yo creo que es una necesidad absoluta en estos tiempos que corren, Eli, que los políticos sean transparentes, para que de esta manera no exista ninguna duda en el pueblo de que realmente su presidente no les está traicionando. Nos acabamos de enterar de que Pemex era dueña del 49.0% de una refinería en Estados Unidos y no lo sabían los mexicanos porque la estaban queriendo privatizar y el presidente acaba de adquirir el 100% de esa refinería. O sea que ahora en vez de tener una refinería no ya van a tener dos los mexicanos. Es increíble, Eli. Esa no, no la esperábamos, pero fíjate, qué buena noticia para los mexicanos alrededor del mundo saber que tenemos en uno de los países más poderosos de todo el continente, de todo el mundo, tenemos una refinería, tenemos algo que podemos llamar que es nuestro y que es el 100% y que obviamente a los adversarios del presidente, a los adversarios de todo el país mexicano no les gusta, no están de acuerdo, están inconformes, que si compran una chatarra, que si no sirve, que si ya para qué, si se va a utilizar ya nada más carros eléctricos. No se equivoquen. O sea, yo vivo en Estados Unidos y la mayoría de la gente no tiene carros eléctricos, la mayoría de la gente no viaja en, bueno, quizá nadie viaja en un avión eléctrico, se utilizan mucho. Además, el petróleo, del petróleo no solamente, qué ignorancia, ¿no? Del petróleo no solamente se saca para que funcionen los vehículos o para que funcione un avión, no, de ahí se nace prácticamente hasta la ropa que tenemos puesta. Así es, muchos plásticos, mucho de la industria, los autos, todo se hace del petróleo, entonces todavía la humanidad va a necesitar mucho tiempo el petróleo. Eli, ya para terminar, porque si no, no quiero abusar de tu tiempo, dos minutitos, justamente el comunicado del presidente sobre la adquisición de esa refinería. Lo paso. Sí, por favor. Gracias. Saludos a la gente. No, es un orgullo. Ahí está. Escuchemos, amigos. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel. Y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos seis refinerías en mal estado, las estamos modernizando, se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos refinerías más. Recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo, el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Ahí está, autosuficientes. Eli, eso es lo más importante. Un país que no es autosuficiente energéticamente no puede desarrollar su economía. Así es. Perdón, me pongo el audífono, si no se escucha un eco. Adelante, adelante. No digo, es como un niño, un bebé que acaba de nacer, que está creciendo, se está desarrollando y pues ya llegó a los dieciocho añitos y se tiene que independizar, tiene que salir de casa, tiene que ser independiente. Porque si no es independiente, ¿qué es lo que pasa con ese adulto? Siempre va a estar expensas a que le den, a que le dé su abuelita, a que le dé su papá, a que le dé su mamá. Y nunca va a poder tener ese desarrollo. Y creo que pues ya es hora de que nuestro país, México, llegue a esa independencia para que, para no poder ser manipulado. Porque cuando alguien te pone el pan en la boca, te pueden manejar, te pueden decir, ¿sabes qué? Si no haces esto, si no firmas aquello o si no estás de acuerdo con esto otro, pues simplemente no te doy, no te voy a dar tu pan hoy, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y estamos muy, muy contentos que ya para el 2023 vamos a estar ya en esta independencia o ya muy cerca a esta independencia porque es simplemente México es un país muy rico, es un país poderoso, es un país que, digamos, estaba escondido bajo la manga de los empresarios que quisieron que fuera solamente para ellos, de esos hombres y mujeres que se creían dueños del país y nos decían que México era un país pobre y que no podía llegar a ningún lugar y que prácticamente era la maldición estar a un lado de Estados Unidos. Y el presidente nos está mostrando lo contrario. Así que México despierta, Perú despierta y vamos adelante con estas transformaciones de nuestros países. Ya en México la cuarta transformación, ya Perú sabrá cuál transformación es la que, a la que tiene que hacer y a cuál tiene que llegar mi estimado Wilmer. Bien, Eli, pues te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado, Eli. Voy a poner aquí en pantalla tu canal para los amigos que te quieran seguir desde el Perú también porque aunque no estás metiéndote mucho con Perú, pero es importante tus comentarios, tus reportajes de México para los amigos que tengan curiosidad de conocer México a través de tu canal. Sería una linda sorpresa porque tú lo haces de una manera muy especial y yo estoy seguro que vas a tener también seguidores peruanos a partir de ahora, Eli. ¡Ay, qué padre! Sí, sí, igual que yo, cuando empecé a hablar de México tenía seguidores mexicanos y yo soy peruano, entonces no hay fronteras, Eli, todas nuestras naciones están unidas y eso es maravilloso. Amigos, amigas, les estoy compartiendo aquí el canal de nuestra amiga Eli, por favor, visítenla, ahí está Eli TV oficial, así tal cual, sí, ahí está nuestra amiga. ¡Wow! Ya llegué a los 81,800, hace ratito estaba como, gracias por suscribirse, eh, muchísimas gracias. Así es, todos en mancha ahorita a suscribirse, todos los peruanos, ahí vas a tener hinchas, Eli, porque la verdad que tienes un encanto especial, frescura, eres muy honesta, natural, no finges, eres tú misma siempre y por eso te queremos mucho, Eli, te apreciamos. Agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. A ver, ¿cuándo me invitas a tu canal también, por favor? Encantado de ir, ¿ya? Aquí tienes los micrófonos para un último mensaje que quieras dar, Eli. Claro, este, bueno, aquí Nintendo puso Sos Colombia, ¿no? Creo que también me encantaría mandar un mensaje muy especial para los hermanos colombianos, pues que ahorita también están pasando por un proceso o un cambio difícil y pues que tengan mucha, mucha fuerza, mucho ánimo. Un saludo muy especial a los hermanos peruanos, argentinos, de todos, muchísimas gracias y que, pues, gracias a ti, Wilmer, por la gran oportunidad que me has dado desde un principio. Estás invitadísimo al canal, vamos a ponernos de acuerdo para ver qué día podemos ponernos en sintonía y también anunciar que próximamente estaré viajando a México para las elecciones. Voy a llegar primero a mi estado de Zacatecas, donde nací, nací en Zacatecas y, pues, allá voy a estar grabando algunos eventos de la campaña de David Monreal, que es, pues, está el candidato de Morena. Entonces, los invito para que me sigan y, pues, para que puedan conocer un poco de mi estado. Ya después de ahí, pues, estaré yendo a otros lugares y quiero, a mí me encanta estar en la calle y poder sentir ese ambiente de la gente, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere expresar. Me encanta poder ponerles el micrófono y decirles, adelante, habla, exprésate, di, cuéntanos, porque no existen esos medios como los grandes que vayan a las calles y que te puedan dar esa voz. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. Agradecerles muchísimo todo el apoyo, todos los likes. Sigan apoyando a nuestro amigo Wilmer Domínguez Inti News Noticias y síganos apoyando en Eli TV Oficial. Un besote y muchísimas gracias por siempre apoyar. Gracias, Eli. Ha sido un gusto, pues, tenerte con nosotros. Seguro que estaremos coordinando para hacer más colaboraciones. Perú nos necesita muchísimo y, por supuesto, también nuestros hermanos de Colombia que están tratando de liberarse de este modelo perverso neoliberal que solo trae pobreza y saqueo y violencia. Gracias, Eli. Un fuerte abrazo, pues. Y, oye, felicidades porque tienen un candidato que tiene quizá ahorita lo que no tiene nuestro presidente. No sé cuántos años tenga, pero se ve que es un personaje, una persona joven. Y creo que eso es muy importante. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, él empezó desde muy joven, pero siempre tuvo esos obstáculos. Le robaron la presidencia dos veces. La tercera fue la vencida. Y, pues, a pesar de la edad, a pesar de que, pues, es ya un adulto mayor, pues, cuenta con ese espíritu joven. Cuenta con esa energía que quizá ningún joven lo puede alcanzar. Yo soy bien energética, ¿eh? Y cuando estoy allá me cuesta el poder seguir sus pasos. Gracias, Eli. Así es. Es impresionante. La verdad que este hombre duerme cuatro o cinco horas al día nada más y está siempre ahí puntual. Yo me imagino que tiene que estar en la reunión de seguridad, pues, desde las cinco y media, seis de la mañana, ya trabajando. Porque a las siete ya está en su mañanera la conferencia de prensa y de ahí no para hasta las tantas. Y acuérdate que el primer año escribió su libro. Por cierto, Eli, muchísimas gracias. Que nunca me olvidaré de este maravilloso regalo. ¡Qué bueno que te llegó! No, por favor, amigos, ahí está la dedicatoria de nuestra amiga Eli, que nos regaló, nos obsequió este libro. Ahí está, Eli. ¡Sí! ¡Wow! Gracias, Eli. Es un libro que tengo mucho cariño, un libro de cabecera. El libro escrito por Andrés Manuel López Obrador durante su primer año de gobierno. Impresionante. O sea, tiene tiempo para gobernar, para recorrer todo el país los fines de semana. Y encima para descubrir un libro. Es un súper, un súper hombre. Oye, y a veces yo digo, no tuve tiempo de hacer una transmisión. ¡Ay, no! Eso se llama disciplina y amor. Así es, es la fuerza. Solo el amor verdadero te da fuerza, Eli, para hacer todo esto. Y sabes que hay otro... Oye, me han notado, oye, me han notado, este, no sé quién es de aquí del chat, ¿verdad? Me dicen que el presidente tiene 51 años, jovencito, ¿sí? Este, no sé si los que están aquí en el chat, Zaira, Chelly, El Cuervo, Edilfero, Félix, Nintendo, han estado enamorados. Pues, de seguro que sí. Hasta Rubén ha estado enamorado. Y cuando estás enamorado, simplemente, este, tienes como ese impulso extra, ¿no? Hasta brincan bardas, aquellos que quieren, este, llegar a la amada, o que cruzan toda una frontera, o hacen cosas imposibles, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de amor. También, pues, está el amor de nuestra patria. Y ese amor hacia nuestra patria es el que nos tiene que, pues, hacer lograr estos cambios. Y es lo que se nota que tiene el presidente. Es este amor por su pueblo, por los cambios, por su país. Y creo que eso lo transmite. Y al transmitirlo y a nosotros, este, hacerlo carne, pues, podemos participar de estos cambios en nuestro país. Así es, así es. Totalmente de acuerdo. William, un saludo muy cariñoso hasta allá, a Colombia, que estáis viviendo vuestra propia revolución. El pueblo ya no soporta más a Duque, ese narcopresidente. La verdad que es terrible. En Perú estamos en lo mismo. Keiko Fujimori representa un pasado probioso. Son dos candidatos que están, Keiko Fujimori, hija del dictador y narcoterrorista presidente del Perú, que está en la cárcel, y que está acusada y que el fiscal le ha pedido 30 años de prisión. Y estás candidateando para presidente. Imagínate, Eli, es una vergüenza para el país. Y todos los medios, toda la prensa está apoyando a esa señora. Es una vergüenza, un escándalo mundial. Así está la cosa, Eli. Así que toda nuestra solidaridad para Colombia, que tiene un grandísimo líder, Gustavo Petro. Un hombre extraordinario, con un conocimiento muy profundo de la realidad. Un pacifista, un hombre muy, muy cercano a las ideas de Andrés Manuel también, ahí en Colombia. Ojalá en las próximas elecciones sea él el próximo presidente. Sería maravilloso. Sí, hay algo muy importante, Wilmer, y es tener una dignidad intacta. Y eso es lo que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por más que le han querido encontrar, que le han querido buscar, que han querido manipularlo, pero él no ha sido de esos hombres que tiene ningún pasado oscuro. Ha sido siempre muy recto en su vida y ha sido muy, digamos, estricto con él mismo, con sus ideales. Y como dice una canción que anda por ahí, dice, no se la pasa dejando trozos de dignidad en el camino. No, no lo escuchamos, no lo escuchamos. Sí, muy lamentable lo que pasa en Colombia, como muy bien dice nuestro amigo el Cuervo Sagrado de Plata, lamentable Colombia lograr su cambio con sangre, es que es un sanguinario dictador el que tienen ahí, pues. Y que si entra Keiko va a hacer lo mismo en Perú, o más, o peor, es terrible esa mujer. Fíjate que acaban de hacer una matanza en el sur del Perú, Eli, para desprestigiar al profesor Castillo. Porque inmediatamente la prensa salió a decir que había unos folletos ahí que llamaban a no votar por Keiko. O sea, dando la indirecta de que apoyaban a Pedro Castillo, esos asesinos. O sea, una mente tan retorcida, Eli, espantoso lo que estamos viendo en el Perú. Por eso que estamos con nuestros hermanos peruanos totalmente solidarios. Toda América Latina se solidariza con el Perú ahora. Y sobre todo nuestros amigos mexicanos que lo saben muy bien de qué se trata esto. Porque ahí también han tenido guerra sucia ustedes. Terrible, Eli. Sí, creo que esa es una de las claves, ¿no? Que si la prensa te dice no votes por este o no votes por este, pues haz lo contrario. Esa es la clave, efectivamente. Cuando hay gobiernos neoliberales, cuando la prensa te diga no votes por ese, vota por ese porque ese es el bueno. Así es, bueno, Eli. Ahora sí, llegamos aquí, estamos hora y media. No, me han dicho que no hagas programas tan largos. Llegas una hora y media ya. Pero yo encantado contigo, me encanta estar contigo. La gente lo ha disfrutado mucho. Me felicitan gracias a ti, Eli. Tienes que volver más seguido por aquí, por favor. Gracias. Mucho gusto. Bueno, ya estaremos hablando desde Zacatecas. ¿Cuándo estás llegando, Eli? El sábado. Ay, ay, ay. Perfecto. Pues entonces a ver si lunes o martes por ahí, porque los primeros días es muy ajetreo mientras te ubicas. Pero durante la semana. Y estarás unas semanas, dos semanas, por lo menos o tres, ¿no? Sí, como dos semanas. Bueno, te quedas para las elecciones, claro. Sí, a eso voy. A eso voy. Voy para el antes. Y el después. Para él y para el después. Magnífico, magnífico, Eli. Tienes que pensar en volver a México algún día, ¿eh? Yo te veo una gran carrera en política también ahí, ¿eh? No. ¿No? ¿Ya has visto que no? Hacen falta mujeres valientes, Eli. Bueno. Mira los candidatos en Morena. Perdón, hay algunos impresentables. ¿Cómo es posible? Bueno, ya ves cómo es la política, pero no están en tus planes ahora. No creo que sirva yo para eso. Oye, Eli, pero la... ¿Cómo se llama? Juncar Solano sí se está lanzando, ¿verdad? Con todo su equipo. Juncar, sí, que le enviamos un abrazo y que voy a tener una entrevista que los invito. Voy a entrevistar a Juncar Solano el lunes, está pactada, si es que no hay algún otro cambio, para el lunes a las ocho y media de la noche. Ay, 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 magnífico. Voy a poner ahorita el canal de Juncar Solano para que los amigos que quieren seguirle... Es una youtuber mexicana, abogada de profesión, que se ha lanzado a la política para apoyar el trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Miren, amigos, aquí brevemente les comparto el canal de Juncar Solano. Ahí está. Este es el canal de esta jovencísima política mexicana. 24 años. Valiente, chapalante. La verdad que vamos a suscribirnos, amigos, para los que no saben. Así se hace. Miren, dan al botoncito aquí, todas las campanitas. Ahí está Juncar Solano, amigos. Este, por favor, Eli, ya que vas a estar con ella, dile, por favor, que me conceda una entrevista, pues, cuando tenga un ratito. La verdad que... Bueno, este, yo te voy a pasar el contacto porque no se hacen con ella las entrevistas, sino que, pues, tiene a alguien encargado. Entonces, ya... Claro, claro. Envíale mensaje y ya te coordinas para que te dé una entrevista. Este, han sido muy amables y flexibles, así que no veo por qué no te la den. Excelente. Gracias, Eli. Pues nada, suerte en esa entrevista. Estaremos pendientes para el día lunes. Gracias. Mucha suerte. Un abrazo a todos. Saludos, amigos. Un abrazo a todos. Gracias, Eli. Bye, bye. Bien.